soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti tauro comenzaremos con el mensaje angelical antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal a que le des clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todos los vídeos que estaré subiendo a lo largo de esta semana tu mensaje angelical te dice este maravilloso ser que esta semana necesitas tener mucha serenidad este maravilloso ángel de la paz de la tranquilidad te estará acompañando a lo largo de la semana para que todas las situaciones que vivas en el transcurso de estos días puedas tener esa paz puedas tener esa tranquilidad puedas tener la conciencia de poder resolver cualquier situación desde la energía de la tranquilidad ya no tomes decisiones precipitadas en tu vida que eso es lo que te ha llevado a algunos tropiezos así que esta semana la paz la serenidad la tranquilidad estarán acompañando a tu vida y aprovechate de esta energía de tranquilidad para que puedas resolver muchas más cosas que tienes pendientes y que no las has podido hacer o no las has podido resolver pues por esa actitud que a veces tienes de responder o de ser un poco exaltante ante algunas situaciones ok vamos a ver ahora que te depara el universo en el trabajo en el amor y en tu vida en general si tú deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien al 55 62 09 69 90 en la ciudad de méxico y doy servicio a cualquier parte del mundo así que no hay ningún problema para que me puedas contactar ahí me puedes enviar un mensaje de whatsapp inmediatamente te lo respondo en cualquier parte del mundo en la que tú te encuentres vamos a barajar un poquito más te dice el universo que en el amor tú ya te diste cuenta que no es momento para iniciar una nueva relación tú estás ahorita iniciando una nueva relación tienes algunas dudas te sientes incompleto incompleta te sientes incómodo con lo que estás viviendo porque sabes que no es momento para poder unirte nuevamente en una relación todavía tienes mucho que aprender tienes mucho que analizar de la relación pasada tienes mucho que sanar en tu mente cuerpo y espíritu así que es muy importante que tomes una muy buena decisión esta semana desde el punto de la paz de la tranquilidad de la serenidad para también no lastimar o no afectar a las emociones de esta nueva persona que está en tu vida pero sabes que no es momento para los que se encuentran casados les dice el universo que esta semana ustedes se van a dar cuenta que realmente lo que necesitan es estar juntos que ustedes son el complemento importante en sus vidas uno del otro no tienen por qué estar buscando afuera muchas veces se dice que buscas afuera lo que en casa no tienes no, si lo tienes lo que sucede es que no lo buscas dentro de tu casa no experimentas, no te aperturas a ese acercamiento en cualquier instinto de tu vida llámese material, emocional, comprensión, canal de comunicación en el instinto sexual no te aperturas a tener esa verdadera relación de matrimonio así que esta semana desde la serenidad te invita el universo a que te des cuenta que en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa tienes todo lo que realmente necesitas en tu vida así que descúbrelo, aprende a disfrutarlo y vas a ver como esta semana te vas a sentir más relajado más complementado y complementada contigo mismo contigo misma y el universo para los que se encuentran solteros les dice el universo que ya te diste cuenta que de igual manera no es momento no es momento de iniciar una relación no es momento de estar en alguna relación tú ya te diste cuenta que ahorita estás pasando por un momento importante en tu vida en donde necesitas renovarte necesitas conocerte saber qué es lo que vas a hacer de tu vida de aquí en adelante y no como en una relación sino a manera personal necesitas saber quién eres qué quieres y hacia dónde vas para que el universo comience a responder y te ponga en los caminos adecuados en la cuestión del trabajo te dice el universo que es momento de integrarse intégrate con tus compañeros de trabajo intégrate con la empresa a la que estás prestando tus servicios es muy feo que estés en un lugar y te sientas exiliado es momento de que te integres es momento de que dejes de ponerle pretextos al lugar en donde tú trabajas intégrate con tus compañeros intégrate con tus jefes con tus superiores trata que de ti salga esa amabilidad esa cordialidad y esa energía de paz y de tranquilidad imagínate pasas mucho tiempo en el área laboral como para que estés viendo detalles y esos detalles te generen conflictos con uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis personas así que lo mejor es que llegues todas las mañanas fresco, fresca con todo el ánimo date el tiempo de desayunar date el tiempo de refrescarte date el tiempo de hidratarte de estar a gusto de convivir con el entorno en el que te encuentras y vas a ver como esta semana van a ser días muy llevaderos de mucha serenidad para los que tienen negocio de igual manera les dice el universo es tiempo de integrarse intégrate con las personas que tú contrataste para que sirvieran a tu negocio intégrate con tu clientela intégrate con las personas que están a tu alrededor los vecinos del local del comercio intégrate en tu entorno intégrate con las personas que están a tu alrededor para que le des una visión totalmente diferente a tu negocio para que le imprimas una energía totalmente nueva aunque todo sea lo mismo aunque no haya un cambio de objetos de mercancía pero por lo menos la energía va a ser totalmente diferente y eso te va a ayudar a que al final de la semana puedas tener toda esa pues ese éxito que tú has estado esperando ok para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que en el momento en el que tú te integres mente, cuerpo y espíritu y realmente busques el trabajo indicado en ese momento el universo te va a aperturar las puertas y te va a llevar hacia el lugar indicado ok en general te dice el universo ya no luches deja de luchar en el amor deja de luchar en el trabajo deja de luchar en tu paz en tu integridad no le busques explicación a lo que no tiene explicación deja de luchar deja que las cosas fluyan esta semana date la oportunidad de ser consciente y cada que vayas a reclamar algo cada que vayas a pelear cada que vayas a luchar con alguien o por algo respira pídele a este maravilloso ángel que te acompañe en tus días que te acompañe en tus noches que te ayude a descansar que cada situación conflictiva en la cual tú veas que es un conflicto actúe para que empiece a darte esa paz esa tranquilidad vamos a continuar con los números de tu suerte tu día y tu color tu número de la suerte es el 749 tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y el color que te va a ayudar a que esta semana estés en armonía y en serenidad es el color verde te voy a dar una sugerencia para que la pongas en práctica antes que nada quiero invitarte a que compartas comentes y le des me gusta a estos videos en la caja de descripción nos escribas que te gustaría que temas te gustaría que se hablaran en estos videos aparte de los horóscopos a lo largo de la semana que te parece tu horóscopo pues todo lo que nos quieras comentar ok la sugerencia para esta semana es que te realices baños de menta la menta te va a ayudar a estar refrescante te va a ayudar a tener una visión diferente de la vida vas a oler delicioso trata de utilizar alguna loción algún shampoo alguna crema o alguna esencia de menta y vas a ver como esto te va a ayudar a salir adelante es bien sencillo si consigues una esencia de menta la pones en un litro de agua y con esa te la rocias en el cuerpo y vas a ver como esta semana te sentirás más fresco más fresca más radiante ok gracias por acompañarme esta noche en este maravilloso video o en esta tarde mañana no sea la hora que lo estés viendo te envío muchas bendiciones para ti y tu familia desde la energía de lanza de luz te espero la siguiente semana con más horóscopos semanales soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima ¡Gracias!